Y ahora es un lugar de entrega de edificios nuevos con el pueblo que nos conoce como Cocoliche. Esa es el edificio nuevo que lo va a ir a la gobernación. Su diseño abstracto hace que el pueblo que nos conoce como E-Cocoliche. El ministro de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con el proyecto. El proyecto de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con el pueblo que nos conoce como E-Cocoliche. El gobierno nuevo y el sueno de los ministros de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con el pueblo que nos conoce como E-Cocoliche. El arquitecto de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con el proyecto que nos conoce como E-Cocoliche. El proyecto de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con el pueblo que nos conoce como E-Cocoliche. El proyecto de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con el pueblo que nos conoce como E-Cocoliche. El proyecto de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con infraestructura está sumamente satisfecho. El proyecto de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho con infraestructura está sumamente satisfecho. El proyecto de encargar con infraestructura está sumamente satisfecho.